Para los que están buscando bajar de peso y desintoxicar el organismo, esta bebida es la que preparo antes de irme a entrenar. La primera se llama cocolmeca. Vamos a agarrar un tronquito de cocolmeca, ocupamos aproximadamente un litro de agua, que es lo que yo me llevo. Le vamos a agregar dos o tres pétalos de alcachofa. Esto nos va a ayudar mucho también a las personas que llegan a tener problemas con el hígado graso, las personas que sufren estreñimiento o inflamación en el estómago. Esto te ayuda mucho a desinflamar al hígado graso, además que ayuda a la anemia, ayuda a la tiroides, después hablamos un poquito más de ello. Y le agrego cúrcuma. Ojo, es cúrcuma, no es jengibre. Se llama cúrcuma o turmeric, nada más un pedacito. Esto también nos va a ayudar mucho para nuestra limpieza estomacal. Estos tres juntos los hiervo a un litro de agua y los agrego a mi termo. Ojo, estas dos las tiro. Que los pétalos de la alcachofa no los tiro. Esos los dejo en mi termo y acabándome el agüita, me los como. ¿Por qué? Porque son muy buenos para la flora intestinal y para poder ayudar a hacer bien del baño. Recuerda nada más, cúrcuma, cocolmeca y alcachofa.